¡Hola y bienvenidos! ¿Qué pasa malacas? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que os lo estéis pasando en grande Pero estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Odyssey Ya sabéis, nos encontramos en los Campos Eliseos Y vamos a hacer la misión de un giro inesperado Esta misión secundaria, en este caso, está en esta zona que podéis ver aquí Se encuentra en el Retiro de Feria Y concretamente cerca del Templo Hundido de Feria de Atalaya Hay que venir aquí y parece que hay que reunirnos con Ecate Así que vamos a ver de qué va esta nueva misión, de qué va esta aventura Ya hemos acabado con los gobernantes, hemos acabado ahí con las tres gobernantes La de la misión secundaria y ahora esto de aquí Así que, nueva misión, nuevas aventuras en el mundo de la antigua Grecia Vamos a ver qué nos aguarda en esta nueva escena Se quedó ahí de pie, empapado y tosiendo agua mientras su barco se escapaba Hecho astillas por el río Herídano Daría mi mejor dada de bronce por ver a ese necio humano tratando de escapar del Eliseo en una faluca ¿Has visto a mi madre últimamente? ¿Le has dado recuerdos? Siempre Demeter te envía todo su amor Bueno, mejor me marcho El Eliseo no se gobierna solo Pero no bajes la guardia Presiento problemas en el paraíso Empezaba a pensar que nunca llegarías Si quieres acabar con el control de Perséfone sobre las puertas del inframundo, no puedes perder el tiempo Pues... ¿Creías que nadie se iba a enterar de que estabas compinchado con el niño bonito del Eliseo? ¿Con Adonis? No me digas Lo malo es que nadie atraviesa las puertas del inframundo sin el permiso de Perséfone Y nunca se lo ha concedido a nadie Jamás Por suerte Como soy la diosa de los cruces de caminos y de las llaves Las puertas cerradas son lo mío ¿Insinúas que puedes ayudarme a cruzar la puerta? Insinúo que puedo ayudarte a evitar a Perséfone Por lo que acabo de ver Te llevas muy bien con Perséfone ¿Por qué ibas a querer jugársela? No te pido confianza ciega Voy a demostrarte que queremos lo mismo Con esto abrirás la puerta del santuario oculto de Perséfone Allí esconde sus posesiones más íntimas Lejos de los ojos de su... esposo Entre sus tesoros se encuentra un diario Que podría contener la información sobre la puerta que tanto necesitas Tráemelo lo antes posible Voy a buscar el diario Cuanto antes lo traigas Antes podrás salir del Eliseo No pierdas ni un minuto Vale Llave del santuario de Perséfone Ojo, ojo que esto me mola lo que veo Me mola mucho, me motivo y me emociono Vale A ver Retiro de Feria, ¿no? Al este Vale Vale, pues a lo mejor no es una tumba Y lo que es, es una parte de misión Pero bueno Lo tenemos esto marcado Vamos a ver Yo pensaba que esto era en tumba Si puede ser que sea... Que no haya estela, ¿vale? Pero bueno Vamos a ver Vamos a inspeccionar, ¿vale? Parece que está escondido en el paso subterráneo, ¿vale? De Gea Que es esta especie de tumba que tenemos aquí Por tanto, habrá que inspeccionar toda esta área De momento me ha gustado lo que digo Las interacciones que hay entre los dos ellos siempre son brutales Y aquí vemos lo típico, ¿no? Entre ellos parece que sean súper amigas Y de repente parece que se la quiere meter doblada O sea, no sé hasta qué punto Están aquí pasando las cosas Pero habrá que estar... Tengo que estar muy atento A ver Vale Ya estamos Vale, este es el templo Tenemos una llave ahora Así que para algo debe servir Zona de exploración Esto tiene pinta de tumba, ¿eh? Llamadme loco Ok Vamos a ver Vamos a ver Por qué esto mejora por momentos Algo está bloqueando esto Vale Vale, aquí tenemos el primer tesoro, ¿no? Da, forjada de bisu Perfecto Pared rompible Que se vea la legua Como mola, ¿eh? Una especie de tumba aquí Que no sé yo hasta qué punto es la tumba Vale Muy bien Ah, hay algo en medio, ahí Espera Vale, que estos son dos No A ver, lo que quiero es estar aquí Vale What a bad Madre mía Pues los puzzles De momento Guays, ¿eh? Muy, muy top Vale Esto tiene toda la pinta De que vamos a tener que empujar la fea Y esto es por aquí, ¿no? ¿No? Algo está bloqueando esto Vale, algo está bloqueando Y esto tiene pinta que es por este lado Espérate Vale, esto se rompe Muy bien Madre mía, chaval Madre mía Con los puzzles Tío, esto está pareciéndome brutalmente bueno Me encanta Me encanta De verdad Muy, muy buena tumba Muy, muy divertido Y a ver un poquito de esto Cómo va A ver, podemos sacarlo hasta aquí Muy bien Y esto parece que podemos sacarlo hasta aquí Perfecto Wow Estoy flipando con esto, ¿eh? O sea, es lo que digo Es algo divertido Es algo que mola Y a ver un poco cómo avanza Pero Ahora sí que podemos fumarlo, ¿no? Vale, tengo que fumarlo un poquito más Perdón Vale, aquí tenemos otro cofre Aquí otro Vale, y aquí parece que hay una puerta de estas Que... Esto se rompe ¿Está bien? Vale Y aquí llegamos al refugio de los héroes caídos Que es el objetivo de esta misión, ¿no? Ojito Lo guapa que ha estado esta especie de exploración Me ha encantado ¿Y esto qué? ¿Roll una estela o qué? Vale Vale, aquí hay una mejora de habilidad obtenida Pero Yo tengo que encontrar el santuario de Perseforos ¿Esto no es o qué? A ver Vale, hemos completado el refugio de los héroes caídos O sea Espérate Que aquí hay más O sea Hay mucho más entonces O sea Esto que hemos hecho ha sido todo para encontrar el templo Pero parece que dentro de esta misma tumba Hay algo más Me está pareciendo Una auténtica pasada Todo esto, ¿vale? O sea Es muy top Es muy, muy divertido Y... La verdad No me lo esperaba así de guay O sea Me ha sorprendido tanto que... Para flipar Vale Pues esto parece que vamos a tener que salir por aquí ya Vale Esto ya hemos visto que ha sido una sala súper chula Con su tesoro ahí escondido Que no ha estado nada mal O sea Muy, muy top Vale Por aquí Esto ya es el principio donde estábamos antes Así que tenemos ahora que continuar por aquí No creo Vale Muy bien Muy bien Rompemos esto por aquí Recogemos la antorcha Importante Que si no no nos vemos Tres en un burro Y... Tiene pinta de nuevo puzzle A ver Perfecto Perfecto Vale Aquí hay un cofraco Hay algo en medio Ahí Vale Vamos a mover esto hacia aquí Vale Ahora Intenta sacar esto Bien ¿Cómo me he quemado? ¡Fuego! ¡Fuera! Vale Pues ahora venimos por aquí Nos deslizamos Dios Ahí Vale Este ya está prácticamente abierto Así que No os pede A ver Algo está bloqueando esto Hay algo en medio ahí Vale Vale Es esta de aquí No No cede Creo que si abajo está hacia aquí Sí que cederá ¿No? Vale Creo que es esto Venir aquí Y esta hacia abajo Perfecto Bueno Ahora realmente Ya por aquí lo tenemos El camino Así que Cero problemas Vale Esto tiene que ser Si o si el objetivo Está clarísimo Vale Aquí viene la llave Y esto Se va para salir ¿No? Digo yo Vale 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 Parece que lo tenemos Lo tenemos Pedazo de aventura Me ha encantado Tengo que decirlo Ha estado muy muy top Pero ojo Que aún puede pasar Alguna traición o algo Porque aquí yo ya Me lo espero todo Una amapola Símbolo de Deméter El objetivo Parece que está aquí Si o si No hay nada más Que explorar Creo Está aquí Vale Y por aquí Parece que está El objetivo El diario Vale Parece que ahora Tenemos que volver Simplemente con Ecate Así que Podemos Hacerlo fácil Podemos salir por aquí Digo yo O teletransportarnos A ver Bueno Parece que me indica Que tengo que salir por aquí Vamos a ver No sé de qué va esto Pero está muy guay Vale Vale Pues ahora sí Que tenemos que volver Con Ecate Ya sabéis Que estará en la zona Del mapa indicada Así que vamos Al templo hundido de feria Y de ahí Entregamos Una misión secundaria Que ha estado muy divertida Ha estado guay Porque hemos conseguido Una de las cuatro mejoras De la lanza De Hermes Trigésimo Y ahora Pues a ver un poco Cómo va todo esto Porque de momento La cosa mola mogollón Vale Vale ahora nos dejamos caer Y ahora sí Vamos a entregar La misión A Ecate Hey ¿Qué pasa Ecate? No sé cómo me va a ayudar El diario de Perséfone A abrir la puerta Del inframundo Pero aquí lo tienes El diario de Perséfone No nos va a ayudar A abrir el cerrojo Pero sí que lo hará El diario Que perteneció Al cerrajero No lo dice Parece que han arrancado Muchas páginas Guarda silencio Mientras leo Bueno Ha sido muy revelador Y bien ¿Qué pone? Qué ansia No revela la ubicación De la puerta Pero mientras Perséfone Controle el Elysio Necesitará su permiso Para atravesarla Un permiso Que nunca conseguirás Pero si pierde El control del Elysio Perderá el control De la puerta Tienes que minar Su influencia De cualquier forma posible ¿Y cómo sugieres tú Que lo haga? Tu alianza con Adonis Es un buen comienzo Su estrategia directa Es demasiado evidente Para mi gusto Pero desgastará Las fuerzas de Perséfone ¿Y qué pasa con nuestra alianza? ¿Dónde entras tú? Conozco todas las debilidades De Perséfone Y te las señalaré En el momento adecuado Hasta entonces Te recomiendo Que pases algo de tiempo Con Hermes Su perrito faldoso Aprende a usar la vara Necesitarás un arma divina En esta tierra de dioses O vale Se ha quedado en plan de Pues vaya tangazo de misión No, pero no Ha estado guay Ha estado guay Tenemos una cosa importante Y parece que es hora De que Alexios Se revele contra Perséfone Y que vaya avanzando En su gran odisea Por el inframundo Así que espero que os haya gustado El vídeo que le hayáis pasado en grande Soy yo Serrero Nos vemos En la próxima Adiós Adiós Y